Family, 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 family Un millón aquí, soy un examillonario Resistente como un dinosaurio Mi nivel y tu nivel está a más de 20 años Soy como el puto COVID, tu eres sangre de pusilla Soy un príncipe y escribo mi mierda en tabletas Pocas veces uso pluma porque el tiempo se aprieta Esos dólares y oros han sacrificado el tiempo En esencia con el tiempo compro tus putas y siento Dicen mi hijo, pa, primo Pero brother soy el primero que salió Compa casi cadenas en esto y les digo Tu no puedes con mi juego Sigo reglas viejas, madre Si no puedes pues te abres Si no caben pues se barren Si te cuadran que se maten Un soplón es un soplón y nadie les dijo que canten Hijo de puta soy chingón Un millón aquí, un millón allá Chica linda con cirugía, con coca en su colita Fumo puras colitas, me rento una limosina Mi casa tiene piscina, que haters me vean arriba Y digan, ese vato es la bestia, un problema Tu eres un chacal pero yo soy un lobo Lobo, lobo, ustedes siguen morros Siempre están de putos para mi que son cacorros Ve y habla de mas bitch Y que te adictaste Bueno como te lo explico Porque eres mamona Odio las mamonas Me comito a su dona Y ya no es la mamona Ahora es mi zorra Si esa es mi puta Así que cuando venga por tu deuda Ella punta Ella cargará la fusca Pero sé que tienes nada pa' robar la tusa Hijo de puta Hijo de puta estoy enfermo No debil Siempre ando bien Siempre ando al cien Mi reloj está bien Mis putas al cien Mi verga grande Estoy enfermo Hijo de puta estoy enfermo Dicen amigo ¿Por qué no haces más canciones? Más originales para las generaciones Oye ¿Quién dijo que Aguilá no rifa? No soy tu favorito Pero si de tus hijas La que tala Washington La que tamina puto Baja sube si te ubicas Si te dan poderes No le debo nada a ustedes Pero me gustaría que me compren Pérez Y por eso me voy a Paris Si te quedas es para que te encierren Neo dijo este mundo es nuestro Y la Biblia dice que asumas tu puesto Muchas chicas son la lilita en tiempo presente Yo tengo tantas amigas porque voy al frente Dios sabe que todos los que mienten y hablaron Lo pagaron por falsos Ninguno tiene varo Si me salgo de la cena solo queda falso Yo los puedo guiar a lo que sigue mañana Yo hago lo que hago y tú haces lo que puedes Soy el que convierte un cuarzo en montaña Oye wey no me compares que nadie está cerquita No me topan si me escuchan No me entienden y me sienten cheputitas Hijo de puta soy yo Águila 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 Gracias.